El mundo El mundo Naciste tú Y hoy Todo es amor Todo es amor Todo es amor Todo, todo Solo por ti Mi vida es placentera Hay luna y sol Y alegre primavera Solo por ti Hoy sé que si hay amor Solo por ti Solo por ti Mi amor Solo por ti Hoy sé que si hay amor Solo por ti Solo por ti Mi amor Solo por ti Hoy sé que si hay amor Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi amor Solo por ti Hoy sé que si hay amor Solo por ti Solo por ti Mi amor Mi amor Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi amor Solo por ti Mi amor Solo por ti Solo por ti